Música Empezamos Improvisamos Improvisamos Vale, hacer fotos mola Pero, ¿qué hacemos después con esas fotos? ¿No lo guardamos para nosotros? Sí, está bien en el sentido artístico Nos sentimos realizados, hemos hecho algo que nos gusta Pero al fin y al cabo lo que pretendemos Cuando hacemos nuestras fotos es un poco Ver la reacción de la gente, la opinión de la gente Ver qué piensan de esa foto Si gusta, si no gusta, si hemos hecho bien nuestro trabajo Así que a día de hoy contamos Con una herramienta genial Que es internet, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan fácil Porque a la hora de mover las fotos por internet Hay unas ciertas reglas Unas ciertas pautas que seguir Para que la difusión sea correcta Y estas pautas se acaban aprendiendo con el tiempo A base de subir fotos, subir fotos, subir fotos Ver las que triunfan más, las que no triunfan Porque esta se ha visto mucho más que la otra Y a base de comparar Vas sacando tus conclusiones A base de leer, a base de informarte Y para eso estoy hoy aquí Para ahorraros un poco ese trabajo Y enseñaros a través de mi experiencia Lo que he ido aprendiendo en todos estos años Y así podéis subir vuestras fotos De forma que se difundan bien Que lleguen al máximo número de gente posible Y que le saquéis todo el partido Que esa foto merece Y estos serían mis 5 consejos Eso son 10 Y aquí van mis 5 consejos 5 El primer consejo Y bastante básico Es tener una página web Un rincón nuestro en internet Nuestra casita en internet Donde la gente pueda venir a ver nuestra galería de fotos Tenerlo todo ordenadito Tenerlo actualizado Tener nuestras sesiones de fotos Nuestro currículum Una sección de contacto Un lugar donde tener recopilado todo nuestro trabajo Y que la gente pueda entrar Y simplemente en 2 clics Pueda ver 3-4 galerías Con nuestras mejores fotos Saber filtrar De nada sirve tener 800 galerías Con 800 fotos cada galería Porque nadie se va a parar a ver esas 800 galerías Así que lo ideal es ser crítico con nuestro trabajo Hacer una selección Elegir la mejor foto de cada sesión Y ponerlas de forma fáciles de visualizar Funciona mucho a día de hoy La galería pantalla completa Un clic a la derecha Un clic a la izquierda Y vas pasando fotos Y de esta manera la gente no se aburrirá Y en apenas un par de minutos 3-4 minutos Habrán visto lo mejor de nuestro trabajo Que al fin y al cabo Si lo pensáis Muchas fotos En la misma sesión se repiten Y no hace falta Que la gente vea 800 fotos nuestras Para que valoren Si somos buenos o no O si gustamos más o menos Así que simplemente una selección rápida De nuestro trabajo Una página web Bien ordenadita Bien bonita Y bien posicionada Reventado chaval Segundo consejo Segundo consejo Yo creo que después de la web Lo más importante sería un blog Lo que pasa es que para un blog Ya hace falta tener ganas Un blog es una cosa que hay que ir actualizando Y cada actualización nos va a llevar un tiempo Yo de media en mi blog Hacer una actualización me lleva entre una o dos horas Aparte de tener que pensar el contenido de la entrada Estar planificando Que poner Que no poner Que foto poner Que video poner Aunque también os digo que últimamente no me complico mucho Y lo que hago es poner los videos que voy haciendo para Youtube Acompañándote un pequeño texto Pero me volveré a aplicar en el blog Porque es algo que me ha dado muchas alegrías A lo largo de los 5-6 años que lo llevo abierto Yo el blog lo he llevado por temporadas Y temporadas que le he metido más caña A temporadas que he pasado un poco de él Pero por lo que digo Porque cuesta Cuesta mantener Entonces yo creo que este punto No sería del todo obligatorio Para difundir nuestra foto Pero sí que es un buen método A tener en cuenta Si queremos conseguir la máxima difusión en la red Tercer consejo El tercer consejo sería El rey de internet a día de hoy Que viene a ser las redes sociales Y es que las redes sociales Son un arma de doble filo Porque a nivel personal Todos sabemos lo que pasa Y que nos llevan por el camino de la amargura Pero llevadas al ámbito profesional Pueden servirnos de mucho Solo hay que saber cómo utilizarla En este apartado yo repartiría Las redes sociales En específicas para fotografía Y en redes sociales generales En específicas tendríamos Flickr y 500px Yo creo que es la mejor manera de valorar Si nuestro trabajo vale o no A través de los ojos de otros profesionales Al fin y al cabo Cuando subimos ahí nuestras fotos Son nuestros fotógrafos Los que van a estar viendo nuestras fotos Y esos likes yo creo que cuentan mucho más Que un like de Facebook O un like de otra red social en general Y más los comentarios Porque ya Si que nos encontraremos comentarios De buena foto O genial trabajo Pero también nos vamos a encontrar Comentarios de esta foto Yo la hubiera hecho así O asá O te ha faltado esto O lo otro O enhorabuena Por haber hecho esto En esta foto Entonces ya Son críticas constructivas Ya aprendemos De otros fotógrafos Y estamos sacándole partido A esas redes sociales Por otro lado Tendríamos Facebook Tendríamos Instagram Tendríamos Twitter Que para mi es como la opinión De nuestra madre Siempre va a gustar A nuestros amigos Siempre van a estar ahí Que esos likes Son más personales Más una forma de Gasolina para nosotros De decir Bueno Mi trabajo está gustando Voy a seguir haciendo fotos A ver si cada vez gusta más De todas formas Yo creo que es algo En lo que no nos podemos obsesionar Porque Una foto no es mejor O peor Por tener 100 likes O un like Para nada Esto depende De tantos factores Externos Depende de quien vea la foto En ese momento A quien llegue Depende del tipo de gente Al que llegue esa foto Porque un paisaje Puede gustar a una persona Y una foto de moda Puede gustar a otra Y no por ello Una es mejor que otra A mi me ha pasado De hacer fotos Que me han encantado Las he subido Y he tenido dos likes Y después hacer una Y me parecía mediocre Pero he subido igualmente Y tener 100 likes ¿Eso tiene que hacer Plantearme Si una era mejor que la otra? Yo creo que no Simplemente una fue más acertada En ese momento Y la otra La subí en el momento equivocado Y de esto voy a hablar luego Porque en internet También cuentan las obras A las que subimos nuestro trabajo Después tenemos otros factores Por ejemplo Facebook Tenemos nuestra página profesional Y nuestro perfil personal Y son dos cosas muy distintas Facebook Cuando subimos una publicación Decide a quien mostrar esa publicación Y a quien no No a todos tus amigos Les va a salir la foto que subes Muchos de ellos Tendrán que entrar a nuestro perfil Si quieren ver nuestra última publicación Esto se debe Porque en Facebook Hay millones y millones Y millones de publicaciones Al minuto Imagínate una persona Con 5000 amigos Tendría miles y miles De actualizaciones Por segundo Y esto es imposible Para una red social La parte que nosotros Nos volveríamos locos Entonces Facebook A través de unos algoritmos Decide a quien enseñar Un tipo de trabajo Y a quien no Por lo tanto No nos tenemos que rayar Si subimos una foto Y decimos Solo le han dado 5 personas La ex A lo mejor es que Solo esas 5 personas Les ha llegado la foto Esto es una putada A la hora de difundir Nuestro trabajo A través de Facebook Peor es el caso De las páginas de Facebook Antiguamente Las páginas de Facebook Tenían muchísima más difusión Que ahora ¿A qué se debe esto? A la pasta Se debe a la pasta Porque Facebook Ahora te pide Que pagues Y pagues Y pagues Y quieres que tu foto Llegue a más gente O a menos gente Es puro negocio Como suele serlo todo Y nosotros Solo nos toca O pagar O jodernos Y yo en este caso Prefiero joderme Prefiero que le llegue Mi foto a 20 personas Que esas 20 personas Opinen Y yo quedarme a gusto Que estar pagando una pasta Porque es una pasta Para que llegue a más gente Y yo sentirme mal realizado No ¿Quiere decir esto Que no vale la pena Abrir una página de Facebook? Pues no La página de Facebook También puede ser Como nuestra página web Una carta de presentación Cuanto más me gusta Lleguemos a tener Más difusión Tendremos Llegar a un punto En que lo verá más gente A la hora de que te salga un trabajo Mucha gente En vez ya de preguntarte Por tu página web Te pregunta Tienes página en Facebook Directamente la das Y esta persona Puede entrar a tu galería Puede ver todo tu trabajo Así que es simplemente Otra carta de presentación Otra herramienta Que mantener Con sus actualizaciones semanales Y como todo Si lo utilizamos bien Se vuelve a nuestro favor Y podemos sacar mucho partido De este tipo de herramientas Vamos con el cuarto El cuarto consejo En este caso sería La hora a la que subir la foto ¿Vale? Esto parece una tontería Pero realmente Hay un prime time en internet Hay unas horas Que son mejores Para subir material Que otras Y os voy a explicar Yo según la experiencia Que he tenido Las horas a las que yo Suelo subir material Porque son las que mejor Me funcionan Y intentaré explicar el por qué Para empezar Si queremos subir algo Por la mañana La mejor hora Es de 9 a 10 No me preguntéis por qué Porque esta sí que no tengo Ni idea de por qué Es de 9 a 10 Pero de 9 a 10 A mí me funciona bastante bien Después ya no subo nada Hasta las 2 del mediodía Esto se debe a que Si lo pensamos Los institutos Los trabajos Los horarios Suelen ser de 9 a 2 Entonces en ese horario Tenemos a la mitad Del público Trabajando O estudiando Sin embargo A las 2 Mucha gente Lo primero que hace Al salir del trabajo Mientras llega a casa Es pillar el móvil Y empezar a revisar Sus redes sociales Por lo tanto De 2 a 3 Es una buena hora La mejor del día Creo yo Porque tenemos A la gente pendiente De las redes sociales Después otra buena hora Es de 6 a 7 Antes no Porque si lo pensáis De 3 a 6 Tenemos otra vez Trabajo Y si vivís en España Probablemente Estéis durmiendo la siesta Entonces si lo pensáis A las 6 es buena hora Porque mucha gente Sale de trabajar A esta hora Y lo mismo que antes Nada más salir Móvil en mano Ordenador Y redes sociales Y por último La última hora del día Buena para subir Que también es muy buena Después de la del mediodía Sería de 10 a 11 Que es otra hora Donde la gente Acaba de cenar O está cenando Y está con su móvil Está en su ordenador Y están revisando Sus redes sociales También A partir de las 11 Hay gente que ya se acuesta Antes de las 10 La gente está llegando A casa todavía O con los amigos O haciendo cosas Entonces serían Las horas perfectas Repasamos De 9 a 10 de la mañana De 2 a 3 del mediodía De 6 a 7 de la tarde Y de 10 a 11 de la noche Horas perfectas Para subir Nuestras publicaciones Más importantes Y por último Llegamos al quinto consejo Y no por ello Menos importante Lo que estamos buscando Con todo esto Es tener una difusión Tener Que la gente interactúe Que la gente Se fije en nuestro trabajo Que comparta Que comente Que de like Entonces siempre se ha dicho Que si queremos Que nos hagan algo Hagámoslo nosotros antes Aunque creo que era Que si lo que no quieras Que te hagan No lo hagas tú Pero bueno Yo le doy la vuelta Y entonces Si queremos que nos comenten Comentemos nosotros Si queremos que compartan Compartamos nosotros Y si queremos que den like Demos like nosotros A todos nos gusta Ver el trabajo De otros profesionales De otros fotógrafos A todos nos gusta Estar pendientes Del día a día De nuevas técnicas Entonces no nos cuesta nada Al igual que queremos Que hagan con nosotros El entrar a perfiles De otros fotógrafos De amigos o no tan amigos Comentar Dar nuestra opinión Siempre De forma sincera Y de forma agradable Y de esta forma Tendremos Una vuelta No siempre Pero si que Tendremos a esa gente Diciendo Bueno pues este chico Ha entrado aquí Voy a ver yo lo que hace él Y de esta manera Yo creo que es La mejor forma de difundir Nuestro trabajo Al final El que se nos vaya Conociendo Se nos vaya Viendo el nombre En otros comentarios Y sobre todo Que sepamos valorar El trabajo De otros profesionales Que este es el mayor cáncer De esta industria Creo yo Que aquí los egos Están por las nubes Y nadie reconoce Lo bueno de otros Siempre lo mejor Es lo nuestro Y a los demás Que les den Siempre tienen fallos Eso no es así Entonces si queremos Que nos valoren Empecemos a valorar Lo que hacen los demás Nos guste más o menos Una cosa A tener en cuenta Con todos estos puntos Es que mimemos las fotos A la hora de subirlas Y como se mima una foto A la hora de subirlas Se mima categorizándola En la página que la subamos Se mima poniéndole los tags Para que la gente la encuentre Y porque es tan importante esto Porque a la hora de buscar Google Lo que hace es buscar estos tags Entonces si alguien busca Fotografía pájaro volando sobre mar Si tú en tu foto Has puesto pájaro volando sobre mar Google va a llegar antes a esa foto Que a otra que no esté puesta Con sus tags Entonces ya sea en web Ya sea en blog Ya sea en redes sociales Siempre, siempre, siempre Dediquemos unos minutos Aunque de pereza Que lo sé que da pereza Dediquemos unos minutos A ponerles estas categorías A ponerles estos tags Y al final Google va a ser El que nos dé o no Esa importancia Y creedme que es bueno Que Google os dé importancia Y hasta aquí este vídeo De consejos Esto es todo por hoy Son cinco consejos Para que vuestras fotos Lleguen a verse más en internet Espero que os sirva Y cualquier pregunta sabéis que me la podéis dejar en comentarios Y como siempre Muchas gracias por verme Perdón por el parón que he tenido No os preocupéis Tengo muchos vídeos preparados Ya no paro Iré subiendo consejos Iré subiendo muchas tonterías Que se me pasan por la cabeza Y sobre todo Espero como he dicho Vuestra opinión Vuestro calor Entonces si os gusta este vídeo Un like Un comentario Suscribiros Si os gusta No cuesta tanto Y al final Es el pan de cada día Es lo que nos alimenta A los que hacemos esto Muchas gracias de nuevo Nos vemos ¡Gracias!